Combate el paño y todo tipo de manchas en tu piel con esta mascarilla de los años 70. Bienvenidos a otro video más en su canal de Marina Bravo. Pero antes de continuar, si quieres recibir más videos como este, dale like a nuestro video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Hoy quiero mostrarte cómo mejorar el paño de tu cara utilizando una semilla, pero efectiva mascarilla casera hecha a base de perejil y otros ingredientes naturales de fácil acceso. Entonces, si no puedes pagar o no deseas someterte a un proceso estético para tu paño, esta es la oportunidad perfecta para ti. Por sus diversas propiedades, el perejil es un producto indóneo para tratar una gran variedad de problemas de la piel, entre ellos, manchas de todo tipo, en especial si se encuentra en el rostro. También es bueno para adiviar el acné. Entonces, si tienes manchas por acné, es probable que logre combatir ambos problemas al mismo tiempo. Escribe en los comentarios qué edad tienes y de dónde te conectas. Y quisiera saber cuál es tu nombre para saludarte más adelante y agradecerte por pertenecer a esta linda comunidad de Marina Bravo. El perejil tiene un efecto más efectivo cuando se usa fresco, por lo que es recomendable que cuando vaya a comprarlo en su supermercado, se asegure de que no sea viejo. Mientras más fresco y orgánico sea, mayor va a ser el resultado que obtendrá al utilizarlo. A continuación, te muestro cómo utilizar el perejil para tratar todo tipo de mancha y el acné en el rostro. Pero antes de continuar, comparte este video con tus amigos y familiares para que también sepan esto. Mascarilla de perejil para las manchas y el acné. Ingredientes a necesitar. Un manojo de perejil fresco. Una cucharada de jugo de limón. Una cucharada de miel de abeja. Preparación y modo de uso. Para comenzar, toma el perejil, lo lavamos y lo cortamos finalmente. Luego, con la ayuda de un mortero, lo trituramos bien hasta que tome la aparición de una pasta. Llegando a este punto, agregamos la miel y el limón y continuamos triturando durante unos minutos más. A continuación, colocamos la sustancia obtenida en un recipiente pequeño y estará listo para su uso. Primero que nada, antes de usarlo, debe lavar bien su rostro y eliminar cualquier tipo de maquillaje o sudor. Luego, esparce la mascarilla por toda tu piel, evitando el área de los ojos. Deja actuar durante 15 minutos y enjuaga con agua tibia y aplica la crema humectante. Repite tratamiento dos veces por semana. Tratamiento con agua oxigenada. Este elemento no puede faltar en los hogares. Y es que además de ser adecuado en casos de heridas o accidentes, también sirve para reducir las manchas en la piel. Por eso se puede usar si tenemos paño. Es muy fácil. Empapa una bola de algodón en agua oxigenada y aplica en el rostro antes de acostarte. No lo enjuagues. Repite a diario. Mascarilla de plátano, la banana o plátano tiene muchos nutrientes, incluso en la cáscara. Una buena manera de mejorar la salud de la cara es rotar la parte interior de la piel de esta fruta después de haberlo lavado la cara. Deja secar 15 minutos y enjuaga con abundante agua tibia. Otra opción es preparar una mascarilla. Es tan simple como aplazar un plátano con un tenedor y aplicarlo en el rostro. Tras 20 minutos retirar con agua y aplicar una crema hidratación. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con el emoji del corazón para saber que viste este video hasta el final. Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios y rápidamente te responderemos. Comparte este video. Gracias por tu visita. Como siempre, esperemos que este video haya sido de su agrado. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita.